Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. El día de hoy vamos a orar del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16, 7 al 15. Padre nuestro, Señor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, dijo Jesús a su hijo, cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros morad así. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Al mirar este modelo de oración. Vemos que la oración que agrada a Dios es una sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta a nuestro ser. Al orar, debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y de que intervenga en nuestras vidas. El Padre nuestro tiene cinco peticiones muy especiales y humanas y acordes a nuestra realidad. Primera, reconocemos quién es Dios. Comenzamos reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. No somos sus hijos. Podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él. Con toda confianza en cualquier momento. Somos tus hijos. Expresamos confianza en su voluntad. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que podremos imaginar. Su reino es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación. Debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Cero. Pedimos el sustento de Dios. Dios es quien suple nuestras necesidades diarias y que nos ayudará a reaccionar la aceleración. Debemos pedir por el pan diario. Él supla nuestras necesidades básicas y específicas del día. Con lujos. Nuestras expectaciones deben incluir las necesidades de nuestros hermanos. De toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento. El sustento y techo. Pero también el pan del amor. Comprensión. Perdón. Idad. Sinceridad. Fidelidad. Justicia y paz. Cuarto. Pedimos perdón y nos examinamos. Llega el momento de reconocer nuestros amores y pedir perdón a Dios. Solo Él nos perdona completamente. Restaura nuestros corazones. Nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con este momento que debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. ¿Les hemos perdonado? Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Lo prometemos, Señor. Quinto. Pedimos su protección y victoria. Somos humanos y podemos ser débiles. Pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el malento. En Dios y en la armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a las imputaciones. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. Señor Dios mío, en Ti confío. Demos con el Padre nuestro por nuestra familia, del mundo y nuestra sociedad. Así, Padre nuestro del Cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pero nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No dejes caer en la tentación, sino líbranos del malento. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre. Amén. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, cumplirá con mis propósitos. María, antes de levantarnos en el motor, al salir de casa, al coger el transporte, al llegar a la oficina, al volver a casa, en la noche, cuando nos acostamos, oremos con un Padre nuestro, con un momento de silencio. Gracias por ver y escuchar este video. Colabora con oraciones para todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.